Previamente en los Ghostblus Ghostblus En los cazafantasmas Vámonos, vámonos Mocasines, mocasines Te veras que tengo que tapar estos Hice bien hace ratito en irme sobre estos Uy, joder Apágalo, 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 apágalo Alguien encárguese de ese güey Yo apago los anicetos Andas aventando porquería, mijo No contaminar, perro No contaminar Déjenmela a mí, déjenmela a mí Yo puedo solo con este güey Y nada más como lo dejé con toda mi furia Y todo desmadrado Uy, que asco, me das Es que este es el bueno No, no, alégate Estaba a punto de darle en su madre No, ayúdenme Estoy entrando ese torbellino De pesadillas Ahí estoy otra vez, perdón ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Yo soy Chad Continuamos la historia de los cazafantasmas Muchachos, justo en lo más alto Bueno, no sé si en lo más alto del hotel Pero en una de las habitaciones chonchas Donde nos quedamos la última vez Nos contaba el gerente del hotel Que había una señora ahí medio sospechosona De hecho, la vimos en el capítulo anterior Cómo se clavó ahí con un sujeto Y la iba a matar Y de repente resulta que es Doña Arañas Demonios Doña Todo Y de repente, pues fuimos a perseguirlas Y ya encontramos un nido Un nido de arañas aquí Muchachos, demonios Y es un lugar bastante peligroso Porque, miren, hace este tipo de cosas A ver No, aquí no hay espectros Acá los hay Muchachos, Egon Ah, vengo solamente con Egon, muchachos El grupo se separó Y eso me da mucho miedo Les dije muchas veces En todas las series y películas Si el grupo se separa Es porque algo malo Está a punto de suceder Pero mientras Ay, güey, me espanto ese cabrón ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, hija de su mauser! ¡Ya vieron! ¡Se los dije! A ver, hace rato así abrí la puerta, muchachos Puede ser que aquí esté el problema Échale mox, échale mox ¡Nope! ¡No, muchachos! Falsa alarma A ver, tú ¡Uh, brale! Es que hay que probar de todo, muchachos Hay que probar de todo Porque si no Aparte la tengo que pokémonear A ver, que me acuerdo Ahí está Aquí ya se erectó un poquito más Erectándose, erectándose Poco a poco Poco a poco Pero se voy a ir a ver de este lado ¿Qué tal si me estoy Perdiendo? Justamente les dije Me estaba perdiendo algo A lo mejor Y esta se está burlando de mí ¡Egon, sigues atrás de mí! Dime que sí ¡Ay, hijo de su mauser! Es que si no me siento Un poquito nervioso, muchachos A ver A ver De este lado No había tanta Este ¡Oh, oh! Espérate Oh, es para acá, es para acá ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mí? ¿Y de mi madre? ¿O qué dijiste? No sé, muchachos Estoy muy concentrado Yo no sé qué demonios hizo Pero no creo que Egon Sea capaz de ese tipo de cosas Pero mientras Un chingo de cráneos No, man Muchachos Creo que este Al ser El espectro O monstruo O criatura Más peligroso Que tenemos hasta el momento Muchachos Ah, chinga Hay una puerta ahí ¿O por ahí llegamos? ¿Por ahí llegamos, Egon? Por favor, dime Porque tengo un chingo De terror No, ¿cuál? Si por aquí no llegamos A ver Vamos a meternos Al centro del meollo Al centro del asunto ¿Bueras? ¿Qué? Búscame si puedes Aquí estás Estás aquí ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Eso! ¡Pokemoneada! ¡Demonios! ¡Uy, hijo de tu mauser! ¡Ah! ¡Aléjate de mí! Me dan pánico Me dan pánico Las arañas ¡Sáquese qué! ¡Nada! 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 ¡Ay! ¡Ay! Esquivando Esquivando Con los grandes No, mal tiro De Egon Más lento Que nada ¡Demonios! ¡Ole! ¡Oh, hijo de tu mauser! ¡Ole! ¡Tro golpe! ¡Demonios! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Nadie está coqueteando contigo Por si acaso Vertebra, muchachos ¿Dónde está? ¡Egon, dime! ¡Oh, hijo de tu mauser! ¡Oh, shitballs! ¿Dónde? 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 ¿A qué horas? ¿Dónde y a qué horas? ¡Aguá, Egon! ¡Ay, demonios! ¡Desapareció! ¿Tenemos que congelarla? A lo más seguro, ¿verdad? Sí, a fuerza Vamos a congelarla, muchachos Pero no le disparas, güey ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ah! ¡No le dispares, Egon! ¡La tengo que congelar, papi! ¡Shitballs! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso! ¿La congelé? No se congela, demonios Mi idea no funcionó, Egon Discúlpame por cuestionar tus métodos, mi chavo ¡Eso! ¡Le estamos dando! ¡Le estamos dando bien! ¡Eso! Encuentra a la bruja araña E interrumpe su alimentación ¡Demonios! O sea, que... Vámonos Es para acá, es para acá ¡Vente, Egon! Tú también tienes... Aquí estás, hija de tu mauser ¡Vale! ¡Bájese de ahí! ¡Te lo dije, te lo dije! Entonces, ¿estas madres son como personas ahí? ¿O qué chingón? Es que sí ¡Vete, vete! ¡Oh! ¡Oh, diablos, diablos, diablos! ¡Oh, por Dios! Tengo que estar viendo por todos lados, muchachos ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vientos! ¡Atrapada! ¡Atrapada! ¡Sin salida! ¡Porquería! ¡Eso! ¡Qué buen golpe, muchachos! Ando mejorando un chingo en esto de los lances de protones Polsones, ponzoñones No me acuerdo cómo era Pero ando mejorando ¡Oh! ¡Sí me dio! Gracias, Egon, gracias, Egon Él y yo, muchachos Con esto va a fortalecer la amistad, demonios Voy a hacer su consen a partir de ahora, muchachos Ya lo verán, ya lo verán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rápido, 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 rápido ¿Dónde está? ¡Rápido! ¡Muéstrame! ¡Está para acá! ¡Corre, corre, Egon! ¡Egon! ¡Egon se va a alimentar, güey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, morra? Hija de tu mauser ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Bájate de ahí, bájate de ahí! ¡Perfecto! ¡Vámonos, Egon, otra vez! ¡Al ruedo! ¿Ustedes hacerme daño? Estos hombres tontos ¿Qué te puedo decir? La verdad, sí De repente nos apendejamos un poquito ¡Pero ¡Ey! ¡Uy! ¡Has de tu madre! Es que vas más rápido De lo que yo puedo reaccionar ¡Les dije! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va, ya se va! ¡Tómala! ¡Qué buen golpe! ¡De posponzones! ¡Eso, ya está! ¡Ya está! ¡Órale! ¡Qué buen golpe! ¡Directamente en la cabeza! Mira nada más Si era una viuda negra, muchachos ¡Aaah! ¡Aaah! Hay que echarle insecticida Antes de que se mueva Antes de que pase algo más Hay que echarle un raid ¡Vértebra! ¿Qué pasó? Esto fue muy extraño Muchachos ¿Quién da? Es que ese símbolo Que está ahí atrás Muchachos Se sigue Este Se sigue manifestando ¿Eh? Sí, a fuerza Por fuerza Ya tenemos dos O no Ya eliminamos a otro ¡Cientos demonios! Sí, wey Hicimos un desmadre Con una Con una Este Araña Debiste haberlo visto Muchachos Pero te fuiste ¿Quién sabe dónde andaban Los otros tres, verdad? De hecho, creo que Winston Se largó Dijo ¡Ahí nos vemos! ¿Saben qué? Tengo cosas que hacer Voy a mantener La batería De la camioneta Bien 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 cargadita En lo que ustedes vienen ¿Por qué conducimos Sin rumbo fijo A la niebla? Ya verás Muchachos Ya verás Ay, wey Creo que vamos A lo A lo pesado Muchachos A lo bueno, eh No veo ninguna Mandala ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué decías Muchachón? Verte, bra Les digo que Que la franquicia De los cazafantasmas Como que No la explotaron Tanto, muchachos La La intentaron Rehacer Intentaron meter Caricaturas Hay dos que tres Jueguitos Aparte de estos Que como que amplían El tema Pero este creo que Lo está haciendo Bastante bien Muchachos Están como que Metiendo nuevos Misterios Nuevos demonios Nuevas cosas Que esto le vendría Muy bien a una película Este, en sus tiempos Obviamente, ¿no? Pero ahorita Intentaron hacerlo Con las chicas Y no les fue nada Bien, nada Bien, muchachos No es por ser Mala onda Pero la película Es malita O sea Desaprovechan mucho A Chris Hensworth Que es lo que más me duele Pero La película es malita Muchachos Así que Yo creo que De aquí O sea Ya sea en modo juegos O otra cosa Y esto que este juego Tiene del 2009 Muchachos Es un juego Del Play 2 Y está remasterizado Para las nuevas consolas Y generaciones No de consolas Pero este juego Pero este juego es viejo Así que Podrían explotarlo A ver que tal le va Este Que ya tiene años Creo que es del año pasado Esta remasterización Pero a ver que tal le va ¿No? Y ojalá Tuvieran como que La idea de decir ¿Sabes qué? Vamos a rifarnos otro Ahí Que tenga nuevas aventuras Pero tal vez Ya no como un cadete Como lo estoy diciendo ahora Sino como ellos Está chido ¿No? Que seas los protagonistas De hecho es como que El chiste De un juego De franquicias Que tú Precisamente Juegues Como los protagonistas No te metas en su papel Pero bueno muchachos La comedia Así como está Está muy buena Y me está gustando Como que esa onda ¿No? Así que a lo mejor Vamos a seguirlo así Y espero que después Hagan algo al respecto Con una secuela De este juego Que encuentra el camino Por el agujero De los muelles ¿Cuál agujero De los muelles? Ah ese 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 que Uy O sea Te vale Vale her madre Me vas a aventar ahí A ver Pero no puedo caer A ver Ya puse esta onda Y no hay nada Ah Espérame tantito Vamos a pasar A la tiendita Muchachos Según esto Ya tenemos varito Y yo creo que una de esas La armamos bien ¿No? Le ponemos acá Algo Algo chido A ver A ver si me alcanza ¿No? Porque también Tiene que ser algo Con Con las armas Pero no sé A ver ¿Los moccasines Son muy buenos O qué? A ver Reducción del gasto Por el amor Esto pues Es de las pocas cosas Que nos quedan Muchachos Así es que Eso No sin antes Nos marchamos Sin hacer algo bueno Por nuestras armas Te creemos O sea Tienen bote Cazafantasmas Ah Si Tienes toda la maldita razón Gracias Winston Eres un dios Muchacho Baja Baja Porquería Ah no Creo que así no era Muchachos Creo que así no era Pero ya Ya lo hice Ya lo hice Ahorita se quita No se preocupen A ver Entonces A ver ¿Qué chingas tiramos? ¿O qué caramba? Porque dicen que vaya por aquí Pero No veo nada Que pueda ayudarnos Por los huecos Oh por dios ¿A poco haremos una pausa De 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 Este Visualización Muchachos Yo creo que sí Ya en el momento En el que lo descubramos Ya regresamos No sé Qué Hacer A chapique Güey Ahí está Muchachos Ahí está Solamente le estábamos Agarrando El Objeto Equivocado Pero a toda la grúa Aguas 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 con todo eso Aguado con el licuado Si no se van a golpear De este lado Con permiso Que estamos trabajando Allá vamos Otro Otro poquito Otro poquito Eso va para acá Y ahí está Completándolo Perfecto Les dije Les dije Muchachos Eso Es que este intelecto No crean que me tardé Tres horas Lo hice rapidito Así como en 25 segundos Se lo pondría Aquí Pero me quedé callado Un ratito Y ni modo Que vean ahí Como ando todo Sin hablar ¿Verdad? Si que este Cano ¡Ay! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, diablos! ¡Oh, oh! ¿Vieron cómo? No sé si me pegaba No sé si era un Este Carrito fantasma Pero yo me quité Por si las moscas Verteba Esto se está Saliendo de control Muchachos Voy corriendo Sin detenerme Muchachos Voy a ver Qué rayos hay Acá arriba Vertebra ¿Qué es esto? ¿A dónde entramos? Demonios O sea De verdad Es una isla Me recuerda ¿Saben qué? Como los juegos De God of War Muchachos Acá de Kratos Como que así eran Al principio Se veían muy buenos Y me gustaban Siempre Esos juegos No sé si los tengamos En el canal Muchachos Pero de esos juegos Me he rifado Todos y cada uno De ellos Incluyendo Títulos Que ni son Para consolas Así Así se las pongo El único que no he jugado Hasta el momento Es el 4 Pero Ya 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 Tendremos oportunidad Muchachos No coman ansias Así que Encuentro forma De entrar al castillo Pues yo ya voy Por acá arriba Nadie me preguntó Pero ¡Eh! ¡Eh! Pues nada suena bien ¡Oh hijo de tú! ¡No! ¡Gárgolas! ¡No! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Las gárgolas Todo menos gárgolas ¡Chinga! Es que son Son asquerosamente Odiosas Bueno Ese ya se mató ¡Qué bueno! Bendito sea el señor Que estaba de mi lado ¡Ay hijo de su madre! ¡Ah! ¡Ve a ti! ¿Está escupiendo la chingadera? ¿O qué? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Shitballs! Ayúdame por favor Ayúdame por favor No quiero morir De las manos En las manos De una gárgola ¡Qué pinche pena! ¡Ya cabrón! ¡Ya! ¡Chingao con ustedes! A ver A ver Están muertos todos Están muertos Aguado Aguado Me lo quité Me lo quité de encima Venga papá Hay dos güeyes Arriba de mí ¡Oh! ¿Crees que sean mejor Estas madres? A ver Parece que sí muchachos Parece que sí ¡Esparado! ¡Esparado! ¡Eso! ¡Eso demonios! Para eso compramos Mejoras Con un demonio Para esto Para estas situaciones Demonios Espérate, espérate Déjame rescatar A este carnalito Boinas, boinas papá Ya vi que tengo el poder ¡I got the power! Nada más que se acerque La chingadera ¡Ah! Ya se fue Ya vio que su carnal Nos lo chingamos bien feo Y dijo ¡Ay no gracias! Ya no juego Me escondo aquí atrás En lo que ustedes Se hacen ahí Es que sí se fue a esconder La porquería Pero yo lo veo Yo lo veo Espérate, espérate, espérate Ahí, 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 ahí lo tenemos ¡Chinga! No puedo Ahí viene, ahí viene la porquería ¿Ya se atoró? Ah, no, ahí viene, ahí viene Espérate, espérate, espérate Lo tengo, lo tengo La mira, lo tengo La mira Pa, 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 pa No me temen Solo queda este güey Saquese, saquese perro del mal Ahí viene, ahí viene Salta Corra Corran todos ¡Oh, demonios! Es que también van todos Y se entregan ahí Está acá arriba la chingadera, mira ¡Ah, se teletransportó! A ver ¡No, sigue arriba! ¿Ya murió? Eso Eso, demonios Entonces aquí el malo, malo oso Aquí está haciendo de las suyas, demonios A ver, supongo que aquí vamos a tener que moquear Aunque suene horrible, así es, muchachos Tienen que aceptar cómo son las cosas ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, guarda de tu madre! ¡Ay, guarda de tu madre! ¡No, no, no! ¿Quién dispara? Espérate Tienes que deshacernos de la chingada gárgola Que es la que va a estar jode Y jode Y jode ¡Oh, shitballs! ¡Vénse! ¿Quién está aquí? ¡Ah! No sé qué chingados son ustedes Ahorita las Pokémon Aguántenme Eso Espérate, ¿dónde está la gárgola? ¡Gargulilla! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Quién sabe? Yo creo que ando adentro Echando desmadre Y yo aquí afuera Tomando el aire, muchachos Pues es que así es, ¿no? Disculpenme, muchachos Por irme Pero yo pensé que por fuera Era más fácil madrearnos Pero ya vi que no Ya vi que no Disculpenme, por favor Pero yo he hecho cosas solito Que ustedes no han estado, ¿eh? Así es que De hecho, creo que un jefe A ver si recuerdo bien Un jefe casi Me lo chingué yo solo No sé cuál Creo que era ¡Ah! Sí, sí El muñeco de Malvavisco Sí El Malvavisco Muchachos Bomboncito le llamo yo Ese güey Me lo chingué yo De a soldado, ¿eh? Y no estuve ahí diciéndoles ¡Ay, disculpa! ¡Ayúdame, porfis! Vale, perro Hijo de su madre Espérate, distráete, chingada Es que también esta madre ¿Saben qué? Según yo Ya le metí power ¿No? Pero Ya murió, ya murió, ya murió A ver, ¿tengo dinero Para una mejora? ¿Pero cuál? 5 mil No, todavía no tengo Muchachos, todavía no tengo ¿De qué estás hablando? Vámonos ¿Qué pasó? ¿Quién? Espérate, deja pokemunearlas Porque esas no las tengo Esas no las tengo ¡No la mates! Chinga Ah, sí, entonces Ya la agarré, la agarré Esa no la tenía, muchachos ¿Por el hijo de su madre? Es que se quedan paraditos Estos carnales Y no puedo Mira, 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 mira Fuego cruzado Fuego cruzado También ustedes, chingao Eso Hijos de su madre Muchachos Este lugar Les estoy diciendo Cada vez se parece más A un juego de God of War God of War Hay muchas, este Criaturas parecidas, eh ¡Ah, saqué del demonio! ¡Uh! Resalté de volada Esa reacción Pocas veces vista, muchachos Pocas veces vista Me hice para atrás Y dije, con permiso Y 350 barros me llevé Nada más por esa Por esa, este Maniobra, muchachos No sé si ustedes Algún día van a hacer Ese tipo de maniobras Ojalá que sí Porque sí ¡Ey! ¿Cuál cadena? ¿Cuál? Ay, ay, ay ¿La tengo que romper ¿O qué chingados? ¡Opa! Oh, diablo No, pues tenemos que ir A ver qué tranza Espérense tantito Tenemos que abrir la puerta Muchachos Y al parecer Solo se abre Con una cadena especial Mágica Que es la que estaba Por ahí ¿Pero cómo le hacemos? O sea, tengo que ir hasta No me digas Que tengo que ir hasta allá Ay, cabrón ¿Puedo bajar? Aquí se va a poner Bien pinche horrible Ajá Sí, sí, sí Lo más seguro Pero no creo que sea Este el caso ¿Verdad? No, diablos O sea, era Era Ok Vale, vale Ahorita la busco Muchachos Ahorita la busco Nada más déjame ver Porque esto se está poniendo feo Y siento Siento que me van a emboscar Pero bonito Chinga Bonito Ya se escuchan De hecho Los chingados Monstrillos Uy, güey Voy, voy Me dicen Prepáralo Porque se te viene Algo feo Aguazú Se escuchan Los pisados Aquí al lado Espérense Espérense Que esto se pone bueno Ya sé, güey Pues es que Aquí está, aquí está Es aquí Es este lugar Perfecto Es este lugar, muchachos Pero espérame Necesito Mocosearla Ah, shit Ahí no, güey Ahí está Oh, ¿qué es eso? Dame eso ¡Bien! Es un osito Entonces para Jajalarlo por acá ¿Sí es? Suéltate tú No Es para el otro lado, muchachos Ese güey anda Bien pichichillón ¡Dale! ¡Dale! Demonios Creo que no es así, muchachos O es mucho poder O qué chingados A ver, entonces Del otro lado Con doble Vamos a intentarlo Doble, muchachos Pup Y... Pup Y después Pup Y... Pup No Entonces esta no fue Ay, idiota Pues esta no tiene nada, güey Esta no es Demonios Con razón Ya tenemos a sacar La poderosa Porque si no Nos van a agarrar Ahí, bonito No, por aquí llegué Oh, diablos Oh, diablos Muchachos Estoy perdido Estoy perdido Y no sé qué pinche rayos hacer Ya lo sé Pero esta Seguro, güey Si no hay nada Ah, ya vi Está del otro lado Sí, sí, sí Lo siento Lo siento, muchachos Vamos a darle Un fast forward Vamos a hacerle rápido, ¿no? Into the thick of it Into the thick of it Into the thick of it Oh We're jumping through the bush We're jumping through the bush We're jumping through the bush Aquí estamos El chiste era como madrear algo, muchachos ¿No? Al parecer así era Así que aguado Al menos Al menos Escondimos Digo escondimos Nos encontramos, mejor dicho Una, este Una estatuilla, ¿no? Bonita Eso Ah, no manches Sí, a fuerza Sáquese No, güey Ese güey está loco Segura Pero deja pokémonarte, mijo Deja pokémonarte Eso Creo que ya lo tenía, güey Oh, shitball Yo no hice eso Yo no hice eso Eso ya estaba Corre Corre, Egon Vámonos Adiós, Nicanor Ah, cierra, cierra el portal Ese, ciérralo Eso es todo, Wins Todo bien, Wins Ah, ese güey está ahí paradito Esperando su muerte Yo ya me voy, muchachos Porque ya he visto Muchas cosas horribles Por hoy Ay, güey Apagarese Desde aquí lo apago ¿Cómo chingando? Listo 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 Muchachones Tenemos la puerta abierta Tenemos todo Vámonos Deja pasar yo primero Quítense Quítense Buenas tardes ¿Qué? Oh Ok Yo pensé que íbamos a entrar A romper plaza Muchachos Así como A ver, hijos de su madre Pa, 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 pa Pero no Al parecer Simplemente es una onda De investigación ¿Verdad? Este es moquillo Vamos a echarle Moquillo verde A ver qué pasa ¿No? No Al parecer No, muchachos Venga Venga, muchachos Se viene la cinemática Se viene el peligro Y Lisa Ella lleva puesto Una simple bata de felipadillo Y me he traído café Seguro está bien Le digo que es el galanazo Muchachos Oh Ah, entonces Esa es la chica Del museo, muchachos Por alguna razón La mantuvieron O sea, como que algo Hay cosas Espectrales Como que la escogió A la chica Y dijo ¿Sabes qué? Eres la elegida ¿No? Se viene sacando Sus traumas Con los compuitas Pero está bien Tienen buen Buen alivio Es un buen alivio Cómico este carnal Para que no estemos Tan tensos Porque las cosas Se ponen bien feas Así que vamos a ver Pues yo creo que sí Muchachos Oh O sea, todos querían Que estuviéramos ahí Oh Diablos Es parte de un plan Muchachos Es parte de un plan Asqueroso Y feo Yo digo que sí Así que Ah, yo pensé Que se venían Los chingadasos Muchachos Qué bueno Por una parte Que no nos madreamos Con todos Qué mala onda Porque yo ya venía Calientito Venía con toda la acción De fuera Muchachos Y ustedes saben Lo que es traer La acción de fuera Es muy feo Ustedes han de saber esto Oh Ayusei Aquí está feo Aquí está feo Mira esa madre Oh Ese es el moco negro Espérate Digo Vamos a ponerle moco Verdecito Con eso Restablecemos el equilibrio mundial Entre Entre el mundo paranormal Y nosotros ¿No? Creo Jeje Pues vamos a ver Muchachos A ver qué demonios Porque aquí Va a haber golpes Eso espero ya ¿No? A ver Para acá se estaba erectando Un poquito Erectado Aquí es muchachos Muchachos Encontré La entrada Salida O lo que sea Oh 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 Estaba pidiendo golpes Aquí se ve que los va a ver Ah chinga No Oh diablos Qué tranza Suenan plomazos Muchos Es que llegué a KTP O qué chingas No va O sea nada más era un easter egg Bueno no easter egg Es una madre para coleccionar Ok Ok Bajamos O qué tranza muchachos Yo digo que tenemos que bajar Pero la verdad no sé por dónde Y esa madre Siento que es como algo Que tenemos que quitar O que poner A ver Esperen Esperen Me está llegando una idea ¿Dónde? Ah caray Ja 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 Oh shit Qué rayos Yo ya No puedo creer que no vi esa chingada Oh Les disparo Winston Winston si tú me dices que les dispare Les disparo muchacho ¿Cómo ves? De una vez tú Tú dime Tú suelta la señal Y nos rifamos ¿Cómo ves? ¿Te parece? Ay wey Tengo miedo A ver ¿Eso fue una señal Winston? Creo que sí Ah Mueron todos Yes Todos son con verdes No Con rojo Muchachos A chingadazo Normal Mijos Se están perdiendo De un buen Oh diablos Espérate Espérate Ah shit No te pongas enfrente Cabrón Me reventé el trasero Eso es lo último Que nos falta por comprar Muchachos Oh diablos Diablos Muchos Muchos aquí Ahí va Le va a tocar ese bonito Bonito Espérate Creo que aquí es la buena Quítate Quítate Wins Eso Es la efectiva Muchachos Ah shit Nomás tengo tres golpes Eso Ahí está Demonios Y desde el inframundo Nos están pagando Eso es bueno Muchachos Deberían de aprender Muchas empresas De por acá Ya saben que Está fea la vida Ahí Y hay que comprar Hay que pagar Ya estás papi Aguada Ah Se casi le doy Oh Esquivado papá Ah Puerco Hay uno que ya se va Hay uno que ya se va No eras tú Oh shit Oh no 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 Espérate 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 ¿A qué me salieron ustedes? Uh Uh Permis Permis Aguado Aguado Disculpame Disculpame Esquivación Vete Voltea cabrón Aguado Esquivando todo Eso Hijos de su Mouser Es que hay pinches Este Nada Nada Oh Creo que el pedo Era una contra mí Pero aún así me ripé Eso Vértebra Aquí le están pegando Mis carnalitos Oh shit Bolsa aguanta Que no me muevo rápido Soy lentito De nacimiento Ahí está Ahí está Ya vientos papá Vientos Este ya se va Ya se va Eso Ya llevo donas Ya llevo donas Ahí tú también Chicas Ah perro Oh Ni me siquiera Me están pegando Esos güeyes Pero yo les quiero dar En su madre Que es lo bonito ¿Verdad? Yo me rifo Estos güeyes Ustedes Los que van de pie Eso Ya se va este Ya se va este Ah pero dale Este güey no al pilar Oh Yeah Ah shitballs Eso Eso Están muertos todos Oh hijos de su madre Oh Ay descansó mi alma Ni cuéntame Di que estaban muertos Todos muchachos Sal de la misa negra Vete Hasta ahorita Voy enterando Que estoy en una misa negra Mi abuelita Estaría bien decepcionada De mi muchachos Yo no quería Abuelita Simplemente ellos Me arrastraron Hasta aquí ¿Qué pasó aquí? Hay muchas cosas Otras cinemáticas Espero que de estas Si salgamos peleando O algo así Uh Que buen antro Muchachos Luces por todos lados Música Y sobre todo Este especie Este Bien locochona Muchachos Ahí está otro De los mandalas No wey Oh Les dije Me van a mandar Solito Muchachos Esta piensa Que estoy acá Oh No me vayan a decir Que estos weys Van a ser como Como rehenes Y yo soy el héroe Bueno yo sé ser héroe Muchachos Pero de repente Me dejan solito Y me pongo nervioso Así es que ustedes Saben que rayos Ya voy wey Ahí le grité Si vieron Le dije Ya va cabrón Inspección a las catacumbas Si lo sé wey Ok Vertebra Uy wey Espérate 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 cosa Ya tengo a todos Pokemoneados Están repitiendo Monstrillos Muchachos Espérense Espérense Tengo que pasar por aquí Uy wey Me da miedito Me da miedito Porque están Van a emboscarme Estoy mil por ciento seguro A ver déjame ir por acá Ah si si es de este lado Buenas No me hagan daño Soy amigo Los amigos no se comen Eh Cuidado Tengo que llegar con mis compitas No si los conocen ustedes Se llaman los cazafantasmas Están vestidos como yo Pero mucho más obesos Y el otro es este Afroamericano Así es que No hay pierde No hay pierde Vaya no Uy wey Uy wey Ahora para donde Venga Yo me meto en todos Los Ey Amigo de su madre Izquierda Derecha Vertebra Me van a dejar En un desmadre Bueno Bueno Creo que aquí Regresé Verdad Oh No tengo Ni la más mínima Y asquerosa Idea Muchachos La onda Es que me dejaron De la soledad Hace rato Estaba precisamente Hablando De que estos weyes Me han dejado Muchas tareas A mi Ah bien todos Me han dejado Muchas tareas Solito Muchachos Digo No me quejo No Es mi chamba Ya cuando Ey Ahora elijas De su mouser Oh Oh Diablos Eso Eso Verte Me está afectando Psicológicamente Esto muchachos Estoy escuchando voces Mejor ya me voy De aquí Porque si se ve feo Si no me quejo Yo se ser héroe Pero les digo De una vez Que estos carnales Están Uy Ah Ah bien dijo Ah Aléjense de mi Eso Eso Les di Ah shit No me puedo mover Aquí no puedo esquivar Sáquese porquería Sáquese Ah demonios Muchachos Yo creo que aquí Vamos a tener que despedir Este capítulo Porque estoy perdido Como bandido Muchachos No se si han sentido Así pero se siente Muy feo Demonios Así que mientras Encuentro por donde Demonios ir Porque este lugar Ya lo conozco Ya llegué por acá Demonios Les digo Que si llegaron Hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Muchachos Yo los veré Mañana con otro videito Así que no se lo pierdan Que se va a poner Bueno Muchachos Suscríbanse Denle like Y recomiendan el canal Que eso nos ayuda Muchísimo Muchachos A crecer Toditos Juntos Demonios De la mano Iremos Por siempre Por este camino Youtubesco Ya me di un madrazo Demonios Ah me voy Muchachos Deseenme suerte Porque cuando regresemos Seguramente Ya estaremos Del otro lado Con la bandita Ya me voy Yo soy Chad Bye Chau